Bueno, primero el tema y luego ya te... Mira que base, mira que base Yo, hola ¿Me concentro? Carreras de pajaritos, todo De pajaritos ¿Caderas de pajaritos? Te ha dado por el culo ahí, chaval Mira Con la base, me va a subir Caderas de pajaritos Ya, mira Mira, mira Habá fluye siempre así sin más La cadera de pájaros Tú eres el tucán ¿Tucán? ¿Tú por dónde vas? Sin más que Yo soy el águila, el imperial Y no sé qué pasa Yo vuelo más rápido Soy como un relámpago Y en serio te dejo a cero ¿Qué me pasa? ¿Qué me trabo? Pero en serio, yo soy sincero Y en esto soy mejor rapero ¿Qué? Y eso Puedo ser un pájaro sin alas Recién nacido Que ni vuela, ni corre, ni nada Es lo que pasa Malparrapadas Ahora es el pájaro que vuela Más que Tiempo Oye, mira En el cielo Verás cuántos pájaros Áviles empiezan a volar Rápidamente Tienes que decir Decidir quién es el que va a ganar Así de rápido Así de simple Coge Suelta tus palomas Suelta también a tu águila real Ya sabes, señores, multiflow Dice todo lo que siente En un momento Cuando ve tantos pájaros De repente Un puto cazador Coge una escopeta Y empieza a tirotear Y si empieza todo a caer Y se acabó la punta carrera Y una puta vez Tiempo Baño, baño Es lo que hay, veo los pájaros Voy pasando Y vuelan hasta los ángulos Fíjate, hermano No me acuerdo con palas, no sé hermano, voy hasta sin alas corriendo siempre por delante No soy un pajarillo, por eso voy con mi coche y con el volante Siempre accederoy, aunque a veces desespero, no sé si voy todo rápido, no quedaré el primero, sí Por supuesto, siempre estoy dispuesto a hacer esta mierda, aunque a veces me cuesta, lo sé y está dispuesta siempre Mi pájaro a correr, soy un cabrón y como soy el más rápido, soy el antiguo Joder Yo, yo, soy el halcón, que vuelo hacia la Stanton, me como a los borriones acechando desde lo alto La vela de pájaros se quedó violín, vino un saxofonista, después sonó un violín Soy el cuervo, pico y también muerdo, y te juego hacia los ojos, soy brillante y me recuerdo Otros vuelan como palomas y me cagan, les paso rápido, después de ir casi me paga Que el braga está en mi nido, allí me sigo, sabes cómo puedo, lo consigo Si veo desde arriba un pedazón, lo impado con mi mierda Ya sabéis, como bien tejado ¿Libre? Ahora libre, dale guay tío, dale a base, más fluidez con los micros tíos, más rapidez para Vamos a cambiar esos micros, ¿vale? Venga, no empiezas, no venga el tiempo ¿Esta es yo? Espera, ven, mira Yo, sí, 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 sí Y esta es la sala, aquí representamos buen rap Y el que no se va a hacer nada, que se vaya para casa Sin más, puedo hacer lo que quieras, puedo hacer lo que no quieras Pero de veras, ven aquí si tú me esperas Que puedo hacer más rap, mejor que el tuyo Eres un polluelo, pero ahora eres el capullo ¿Qué pasa? Eres el huevo, yo improviso Y todos los teoremas los resuelvo No soy matemático, la técnica magnífica En serio, improviso y esto es catastrófico ¿Qué pasa? Que todo improvisa y lo hace bien Y el resto no puede rindir al 5% Oye, mis paisanos me dicen que soy un diabolo Porque no sé bailar con bolo Sí, típica danza africana Que nadie la sabe bailar Porque es mover la cabera Sin más para ya, para aquí Hacer movimientos extraños Para que la bella empiece a frijar Os dejo, venga, te usas Porque en África se baila también quisoza Ya sabes que esto es auténtico Puedo ponerme cuantas para ir a la playa No, porque no me gusta el puto sol Así que estoy totalmente descontrolado Ya sabes que estoy muy ligata Pero tiempo, tiempo Yo, es el estilo Es el estilo, lo aniquilo Es normal, si yo aquí soy el asesino Él los agribillo Aunque sea el estilo de Juan y yo No lo sé, hermano Ese me representa Pongo la pimienta Ante todo siempre te revienta Y aunque aumenta la mierda Ya queda, pa' que lo entiendas Me representa la margen derecha Y la izquierda Que todos lo sepan Somos chusales Y aunque a veces me repito Yo lo explico El favorito es el freestyle 100 segundos y hago estructuras Hago esta mierda pa' que la entiendas Sin censura Joder hermano Y quedan 10 segundos No sé, hermano Yo te trumbo Yo aquí te rumbo Y no sé Tiempo Vale pa' faltar Cuando di cansar Todos a saltar Venga todos a saltar Venga todos a saltar Mi colega Te habla de bailar Como yo no sé bailar Pues te hablo de rapear De cómo hacer pa' clavar Si quieres aquí soltar Me jale, jale, jale Bravo Que me suelte ya la prima En el lavabo La he trajado Casi la cago Casi me cago en Dios por dos La voz y me sale Lanzo a las dos Me suelto, las clavo Y no se me entiende Da igual 7-3-B-R-A-V-O Con frente Crees que tienes nada Crees que tienes la pared Y estás grabado delante Es como La banda del patio Como todo ¿Eh? ¿Qué pasa con la del serrima? Bueno, la del serrima Yo Batallita viene Batallita viene Tiempo Ya 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 es lo que pasa Todes nos suenan en extra radio Estos se creen que Bailar en el escenario Es hacer buen rap ¿Qué va? Para primero hay que rimar No me jodas Si no habéis dicho nada Que quede bien en el compás Que mucho flow Que mucho bailas Pero el contenido Cero patacero Así sin más Va En serio No sé qué pasa Que no decís nada La vieja escuela Se queda antiguada Mira Pasa Puedo contestar Que puedo rap Crear en serio Al fluir y volar Ya Es lo que pasa No sé qué pasa Hasta que Queda la brasa Con los interactivos Tiempo Ya Ya Soy de la vieja escuela Por eso Ando con cachava Pero no pasa nada Todavía no se me cae la baba Porque puedo clavarla En cualquier lugar Sin más Porque Improvisar Yo nací con rap Dentro de mis penas Así que ya sabes Estoy corriendo por el prado Soltando todas las rimas Que me se están ocurriendo En un puto momento Te acusas Y A Bilbao Y también A la Dolce Rima Soltano Uno Ninguno Puede parar Con este pedazo Porque en la competición Somos El number one Yo hermano Es lo que pasa Hablamos de 73 bravo Tengo 73 metros De rado Joder Hermano Yo aquí soy el MC Es el estopa Pues esto pa' ti Es la barrafada Es normal Ahora mismo Yo no sé De favor Nada hermano Saben si en esta mierda Soy el favorito La banda del patio No eres el mayorcito Joder hermano Pa' que lo entiendan Me hace un escobeteado De la noche Evita la mierda Joder hermano Y esto Lo dicen todos Es normal Tiempo 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 Meterse conmigo Puede ser esforzoso Meterse con la vieja escuela Más que doloroso Pajarillo vuelve al nido Tengo rumbo de un silbido Y a ti mejor no hablar Eso que le digas Es plástico Como el pilo Sin más Me sale la tos No digo nada Entiende Cojo un diccionario Mejor pa' comprenderme No cabe el machiller Pero me la chupo ¿Me entiendes? Entre dientes Se quedan las palabras No tengo estilo No tengo flow No tengo tablas No tengo nada Pero seguro que te zumbo Rafeando No hay un segundo De que te hundo ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!